Los funcionarios de las diferentes oficinas que tiene el Patronato Nacional de la Infancia están trabajando en la elaboración de un diagnóstico situacional de los derechos y violatorias de derechos en la región Brunca. La intención es que esté en el segundo semestre de este año. Bueno, lo vamos a hacer nosotros, los funcionarios del PANI. En este primer semestre vamos a estar elaborando lo que es la parte de los objetivos que ya se están desarrollando. Usted sabe que esto no es una tarea fácil. Y en el segundo semestre ya estaríamos como concluyendo con el mismo. Vamos a tomar de los diagnósticos situacionales que tiene cada una de las oficinas. Como sabemos son seis oficinas en la región. Y de ahí pues vamos a tener un panorama general de todo lo que contamos en la región Brunca. O sea, no estamos hablando de un diagnóstico solamente en un cantón, que por supuesto la oficina de Pérez Celedón tiene su diagnóstico, OSA tiene su diagnóstico, sino es como hacer la suma de todos los diagnósticos para que la dirección regional cuente con el mismo. La directora regional de la institución también indicó que tienen una serie de proyectos para este 2018. Hay ya proyectos ya muy estructurados que tenemos muy encima, como es las actividades con hogares solidarios, que vienen proyectos con hogares solidarios, población indígena, con madres adolescentes. Yo estoy luchando mucho porque a la comunidad de Puerto Jiménez podamos llevar el pan y algo que es, vamos a sacar la oficina, vamos a sacar la oficina, estamos haciendo un planteamiento para que la oficina al menos una vez al mes se salga del golfito y pueda trasladarse a la comunidad. Vamos a ver si lo logramos hacer en OSA y vamos a ver en otras comunidades. Ha crecido, ha crecido la población. También esperan tener más personal para atender las diferentes situaciones en la zona. Estoy muy contenta porque a la dirección regional vienen unas plazas nuevas, de las cuales se aprobaron, y eso nos vienen como seis, siete plazas, inclusive una para atención de migrantes. Entonces estoy complacida y muy contenta porque creo que si veníamos realizando un trabajo con tan poco personal, ahora las oficinas se van a fortalecer también con dos profesionales más. Entonces pienso que vamos a poder abarcar un poco más. En el PANI esperan trabajar en una serie de proyectos en este 2018 y que todos se concreten.